CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS Acércate confiado, ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy Quiero leerles el capítulo 4 del libro de Hebreos Mejor dicho, de la carta escrita a los hebreos, el capítulo 4, el versículo 16 Dice, acerquemos, acerquémonos, pues ¿Cómo dice ahí la palabra? Confiadamente Voy a volver a leer Carta a los hebreos 4, versículo 16 Acerquémonos, confiadamente Al trono de la gracia Hermanos, yo no sé Si el Espíritu Santo te está hablando Espero que Él lo esté haciendo en tu corazón Pero mi corazón se acelera cuando yo pronuncio estas porciones bíblicas Confiadamente al trono La otra vez cuando estuvo acá Porque acá en frente es la casa del embajador de España Era sorprendente cuando estuvo el rey de España Él representa un trono terrenal No cualquiera se puede acercar Hay varios anillos de seguridad La palabra te está diciendo que tienes que acercarte confiadamente Al trono Y cuando dice de la gracia ¿Saben a qué se refiere? Inmerecidamente Al trono del Señor Que Él abre la puerta de su recámara Delante de tu vida Y lo hace sin que tengas merecimiento Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Todo el mundo escucha este mensaje ¿Sí o no? La mayor parte del universo No todo Y cuando hablo del universo Me estoy refiriendo al planeta Tierra ¿Por qué digo no todo? Porque si en todas partes ya se hubiese escuchado El Señor Ya hubiese llegado O hubiese mejor dicho Vuelto En su segunda venida Porque esa iba a ser la señal Inequívoca De que el Evangelio del Reino Se iba a predicar hasta los Confines de la Tierra Pero aunque este mensaje se predica Las personas no están en misericordia Y hallar, dice Delante del trono de Dios Del trono de la gracia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro ¿Cuántas veces en tu vida Te necesitás Necesitaste ser socorrido? ¿Verdad? En distintas situaciones Es imposible enumerarlas Porque hay muchas veces En las que de repente Necesitamos ser socorridos O pudimos haber necesitado Ser socorridos Pero ni siquiera No nos dimos cuenta Y Dios estuvo allí Como un papá Que está con su hijo Que aprende a caminar Y que aunque mis hijos No tienen memoria Pero yo recuerdo perfectamente Mi hija mayor Gabriela Caminó el día de su cumpleaños Cuando cumplió un añito Y me acuerdo perfectamente Cuando yo la La comenzaba a soltar Y ella comenzaba a dar Su primer paso sola Si yo no la estaba vigilando Ella se iba a caer Y se iba a golpear Pero ella no se recuerda de eso Pero papá estuvo allí Te hago ese ejemplo Para que entiendas Que muchas veces Necesitaste ser socorrido Y Dios estuvo allí Él siempre estuvo allí Y va a estar Abierta La puerta De su despacho La puerta de Jesús Hasta que se cumpla Una dispensación Para la humanidad Este periodo Se llama El periodo de la gracia Donde todos nos podemos Acercar delante Del Creador Para acceder A su misericordia Inmerecidamente Por el sacrificio De Jesús ¿Por qué No hay confianza En las personas? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué no hay confianza En las personas? Voy a usar un pasaje Contundente De Génesis 3.10 Capítulo 3 Versículo 10 De Génesis Oí tu voz Tuve miedo Porque estaba desnudo Me escondí Oí tu voz Adán le está diciendo A Eva Perdón A Jehová Adán y Eva Ya habían pecado Acercate a Dios Parece que le quería Secuestrar Le quería sacar su dinero Oí tu voz Estoy haciendo un paralelismo De lo que pasa Todo el tiempo De lo que me pasó A mí Cuando se me predicaba Y parecía Lo que me iban a asaltar Que me iban a llevar A una cámara De tortura Nada que ver Con lo que dice Hebreos 4.16 Misericordia Gracias Socorro Porque la gente Está en su pecado El pecado Les enferma Y esa enfermedad Les lleva Les lleva a la muerte La sociedad Toda hermanos Me refiero A la A la humanidad Sin Cristo Corre como El ato de cerdo Cuando el garadeno Fue liberado Rumbo al despeñadero Así corren hermanos Sin entendimiento Directo a su muerte Se van Todo el tiempo Hay personas Que viven Con un pie En la cárcel Es cuestión De que se les pille Nomás Hay personas Que están Al borde De la muerte Por contagiarse Alguna enfermedad De transmisión venérea Y así puedo dar Varios ejemplos El pecado Les enferma Esa enfermedad Se llama Muerte Es una muerte Espiritual Ellos no se pueden Acercar a Dios Es más No quieren de Dios La otra vez El pastor Emilio De un ejemplo Yo una vez dije La gente tiene que entender De que tiene que ser salvada ¿Sí o no? Porque si no ¿Para qué un salvador? Como que te tienen Un salvavidas En medio de una pileta Donde el agua te queda Por la rodilla Vas a pensar Que es un chiste Pero si te tiran Un salvavidas Cuando te estás ahogando En medio del mar O en medio del río Te vas a agarrar Con toda tu fuerza Encima si no sabes nadar Más aún Pero esa no es la realidad Del ser humano El ser humano Está muerto En el fondo Y ahí Dios se sumerge Y se va Y lo rescata De aquel lugar Porque el hombre No quiere de Dios Es una muerte espiritual A causa del pecado Es una muerte física Literalmente Estamos muertos físicamente Yo ahora voy a cumplir Mi 40 años No puedo más trotar Como antes trotaba Trato de tener el ritmo Que antes tenía No puedo Me desespera Y tengo 40 años No sé Le he visto a Carlos Bonner Jugador de cerro Que estaba un poquitito Más joven que yo Y corre Por supuesto que él Tiene otro ritmo ¿Verdad? Pero no puedo negar Que los años Me están pasando Ya las primeras facturas Entonces quiero comenzar A jugar fútbol Ahora que pueda Full Para Para no arrepentirme Después ¿Verdad? Estamos muriendo Todos Desde que nacemos Y ni que decir La tendencia que tiene Hacia la muerte Nuestra carne Es tan fantástica Ver como se cumple La Sagrada Escritura En nuestro entendimiento En nuestro discernimiento Espiritual Vemos Aborrecemos Las cosas de la carne Porque antes Nadábamos en el chiquero Cuando no teníamos Cuando no fuimos engendrados Por el Espíritu Santo Pero la carne sigue ahí La carne se sujeta La carne no quiere No puede de Dios Y está ahí Ella está ahí Si vos te dejás llevar Por la carne Pudiste haber llorado En un lindo culto Pudiste haber sido Una persona Que recibió entendimiento De que representa La cruz de Cristo Para salvación Pero te vas a ir A meterte otra vez En el chiquero Si estás en la carne Esa es la muerte La carne ama la muerte Ella tiene olor a muerte Pero mientras tanto Entre paréntesis Para terminar este segmento Es nuestra herramienta De glorificación Levantados Presentados Manos Santas Delante de Dios Ese sea Vuestro culto Racional Tenemos que entender Esos principios Porque si yo me voy a sentir Mal cada vez Que soy tentado Me voy a sentir Condenado Que estoy perdiendo Mi salvación Por eso Es imposible Hermanos Es imposible El mundo está diseñado Para tentar Por eso Jesús dijo Cuando ustedes Oren así No nos dejes caer En la Tentación Libranos del Maligno Hay una guerra Hay una guerra Que busca Derribarnos Para que el nombre De nuestro Dios Que es santo Sea blasfemado Por eso la gente No se quiere acercar a Dios No yo me voy a preparar Primero antes de irme a la iglesia Tengo que estar preparado Nunca vas a estar preparado Para irte delante Según Dios santo Él te trae Y es irresistible Es irresistible Muerte emocional Codiciamos Envidiamos Estamos viciados De deseos engañosos En nuestro corazón En un término Que está en la Sagrada Escritura Amantes del mundo Enemigos de Dios ¿Verdad? Según Santiago Capítulo 4 Muerte intelectual No soñamos No hay metas Inventores de males Dice el capítulo 1 de Romano Mentes entenebrecidas Y cuando estoy diciendo No soñamos Estoy diciendo No soñamos Según la Biblia No creemos Que podemos salir adelante Siendo honestos No creemos Que estamos muertos Intelectualmente Nos mataron El intelecto Ese es El motivo Por el cual Las personas No pueden entender En ese versículo Podemos quedarnos Contentos toda esta noche Y por el resto De la eternidad Acerquémonos Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Jesús Jesús es Nuestro sumo sacerdote Ahí en hebreo Capítulo 4 Versículo 16 Que les leí Les leo desde el 14 ahora Dos versículos más 14 y 15 Voy a leer Por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Están entendiendo Se hizo hombre Jesús El Hijo de Dios Retengamos Retengamos Nuestra profesión Nuestra confesión De fe Nuestra confianza En Dios Nuestro estilo De vida De santidad Y justicia Retengamos Nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda ¿Qué dice? Compadecerse ¿De qué? De nuestras debilidades Sino uno que fue Tentado en todo Según nuestra semejanza ¿Qué se refiere? Nuestras debilidades Humanas No la tendencia Pecaminosa ¿Por qué? Según nuestra semejanza Pero sin pecado Él es el postrero Adán El primer Adán Fue tentado Sin conscupiscencia Ustedes ya entienden eso ¿Verdad? Él no tenía Deseo de mal Jesús no tenía Deseo de mal Él tuvo hambre Él estuvo cansado Cansado digo ¿Verdad? Él lloró Cuando tuvo hambre Y fue tentado Y le dijo Satanás Dile a esa A esa piedra Que se convierta en pan Si eres hijo de Dios Él quería comer Pero no es pecado Querer comer Hubiese sido pecado Tentar a Dios Él para satisfacer Su hambre Sostener la debilidad De su humanidad Él nunca pensó Robar O hacer algo Indebido Por eso dice En todo Él nos comprende Pero Él fue sin pecado ¿Por qué? Porque es el cordero Sin mancha ¿Por qué? Porque la ley Así lo demanda Que se tiene que derramar Una sangre limpia Inocente Por los culpables Ese es Jesús Voy a desglosar Un poquitito Ese contexto De Hebreos 14 Versículo Perdón 4, 14 Y versículo 15 Sacerdote Persona consagrada Para ser un mediador Entre los hombres Y Dios Para presentar Una ofrenda Y ofrecer sacrificio Sumo sacerdote Esa es la máxima Autoridad La Biblia Le está presentando A nuestro Señor Jesucristo Dios hecho hombre Para que sea Un sacerdote Entre los hombres Y Dios Con la máxima Autoridad Según el orden De Melquisede No se unará A Aarón Porque era un sacerdote Que no tenía madre Porque no tiene Principio de día Ni final de vida Era la proclamación De lo que iba a acontecer Cuando se encuentra Melquisede Con Abraham La proclamación De lo que usted Y yo hoy vivimos Y por eso está escrito En la carta A los hebreos Acerquémonos Confiadamente Sumo sacerdote Máxima autoridad Que tiene compasión La compasión Es sentir tristeza Que se sucede En el corazón De uno Que lo impulsa A uno Para ayudar Para sacarle De su dolor Para rescatarlo De su situación Él sabe Nuestras tentaciones Fue tentado En En Todo Él tiene compasión De nosotros No podemos alegar ¿Dónde estuviste Dios Cuando fui tentado En esta situación? Porque Él Él se compadece De nosotros Y Él es nuestro Oportuno So Corro Sería más bien Cuando estamos En una situación Que nos va a generar Tropiezo Sería más bien Señor Un ratito Cerra tu ojo Y Déjame acá Tengo algo que hacer Eso es más bien Lo que sucede No es que Dios No nos socorra No le dijo Jesús a Pedro Te vas a grandear Satanás Pero yo estoy rogando Al Padre Que no te falte La Fe De saber que hay El trono De la gracia Donde podemos ir A buscar El oportuno Socorro Pero Pedro Estaba siendo Enseñado No solamente Él fue el sacerdote Él fue el sacerdote Sumo sacerdote Y la ofrenda Él lo hizo todo Él se presentó A sí mismo ¿Para qué? Para que nosotros Nos acerquemos Delante de Él A través de la religión A través de la Intermediación De nosotros Los hombres Él vive Él vive Él está Él te está Mirando ahora Él está tocando Tu corazón En este momento Para que comprendas De que Él abrió Una puerta Para que dejes De ser bastardo Y bastarda Y seas hijo Seas hija Y puedas tener Confianza De acercarte a Él Porque gente Entre nosotros Es duro Afuera ¿Sí o no? Mientras más Queremos vivir Según la palabra Más Se levanta La hostilidad Del mundo espiritual Más parece Que nuestra carne Se despierta Ahí cuando Querés ayunar Parece que Todo querés comer Nunca quisiste Comer pancho En tu vida Y ves un pancho Y te parece Que es luego El manjar Caviar Te parece No tiene sentido Parece que Tiene vida Propia Para no decir Que estamos Endemoniados Porque no es bíblico Sostener que un cristiano Pueda estar Endemoniado Porque no puede Haber dos señores En una misma casa ¿Sí? Se le ata Al hombre fuerte Se lo saca Se lo despoja Y viene el Espíritu Santo Y hace morada En nosotros Ustedes piensan Que hay demonios Que pueda despojar A Dios De su posesión No existe tal cosa No existe creación Que pueda doblar La diestra Del todopoderoso Varones y mujeres Del Señor No existe Él sabe Todo lo que nos pasa Él sabe Todo lo que nos pasó Él sabe Todo lo que nos va A pasar Hasta el día De nuestra partida El cordero Sin mancha Inocente No abrió la boca Él se entregó Por vos Para que te puedas Acercar confiadamente Para que hoy Todos nosotros Seamos un milagro De Dios Puedes decir Yo soy un milagro De Dios Y mírale A él que le tenés Al lado Vos sos un gran Milagro de Dios Decirle Y si quieren Aprovechar Los casados Decirle Vos sos Un hermoso Milagro de Dios Díganse Es verdad Es verdad Nos vamos a mirar Eternamente A la cara Y vamos a saber Quienes somos Somos un milagro Gente que estaba Muerta Y ahora vive Gente que Edía Y ahora Es olor Fragante Usted y yo Somos un milagro Precioso De Dios Gente que Corría hacia la muerte Y ahora Corre hacia la santidad Tanto corremos Hacia la santidad Que parece que Nos quieren taclear Ahora como está El mundial este De rugby Y nos quieren bajar De alguna manera Y quieren impedir Pero no pueden Porque cada vez Que se nos acercan Hay alguien invisible Que los detiene Porque estamos Delante del trono De la gracia Todos los días Porque Él lo prometió Así Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el final De los tiempos Y él Él no miente No es hombre Para mentir Hechos 4.10 Vayan por favor A Hechos 4.10 Estaba Un hombre Que fue Que fue sanado Y fue muy notorio El milagro Tanto que Tuvieron que ser llevados Los apóstoles Delante de las autoridades Para que ellos Rindan cuenta De cómo Aconteció Semejante señal Voy a leer El versículo 10 Nada más Sea notorio Entiendan gente Está diciendo Sea notorio Noten Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret El cordero Sin mancha El inocente Que no abrió La boca Para que puedas Entrar Hasta el trono De la gracia En el nombre De él En el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificasteis Te sentís Identificado Te sentís Identificada Sentite Porque por nosotros Fue crucificado La cruz de Cristo Para nosotros Es justicia Para salvación Por nosotros Fue molido Tu dolor Él lo llevó Tu pecado Él lo pagó Tu condena Algo que ya no vas A poder saber Porque es como que Alguien tiene que irse A la cárcel Y se le indulta Por decir de alguna manera Y ya no se va A él Ya no sabe Lo que es la cárcel No vas a conocer El infierno Él Lo padeció Porque la ira De Dios Vino sobre Jesús Amén Y si van a aplaudir Por favor Apládanle al Señor Porque yo creo Que el hermano No me aplaudió A mí Está aplaudiendo El rescate De Cristo Pero cuando Le está diciendo Parece aparentemente Acá el apóstol A los de A los del concilio Le está diciendo A quien vosotros Crucificasteis Parece que Le está condenando Y a quien Dios Resucitó De los muertos Yo no sé Cómo habrá sido Aquel momento Hermanos Trato de imaginármelo De alguna manera En mi mente Estas personas Sabían De lo que estaban Hablando Los apóstoles Sabían Lo que estaba Narrando El apóstol Pedro Ellos Le mataron Ellos Maquinaron Ellos Asociaron Con los romanos Ellos Hicieron Una alianza Con personas Que nunca Tenían alianza Para levantarse Contra Cristo Porque el mundo Va a hacer alianza Contra el mensaje Que es Cristo Jesús Y contra su iglesia Que es la encargada De diseminar Dicho mensaje Pero para nosotros Es bálsamo Murió Vos lo mataste Pero para vos Es vida Y para los que no reciben Es acusación Y resucitó Para vos Es esperanza Y para los que no Le reciben Sus días Están contados Porque quiere decir Que si él viene Si él vive Perdón Él viene Él viene Pero ya no viene Montado en un pollino Va a terminar Y se va a cerrar La puerta De la gracia Él va a venir Montado en un caballo Él viene En autoridad Él viene A someter A la humanidad A su creación Por derecho De creador Y por derecho De redentor Viene a recoger A los que son suyos Porque Dios Es un Dios legalista Su palabra Es la ley Que rige El universo entero Lo que conocemos Y más allá De lo que nosotros No podemos conocer Ni entender Por él Este hombre Está en vuestra presencia Sano Dice la palabra Un testimonio Más contundente Que este No sé hermanos En otra ocasión El apóstol Pedro Estuvo con temor Si o no Y una mujer Le indagaba Y una y otra vez Le increpaba Diciendo Vos estuviste con ellos Mira tu forma de hablar Es igual a la de ellos Y él negaba Juraba y maldecía Al Señor Por el temor Y en un momento dado Estaba delante De lo que le habían Colgado en el madero Y él le decía Ustedes le mataron Gente Él resucitó Que les quiero decir Él le vio resucitado Al maestro Él sabía De alguna manera Así como Experimentó Abraham La vivificación Que viene por medio Del Espíritu Santo Para sentir otra vez El vigor en su cuerpo Ya anciano De alguna manera Lo que le pasó Al apóstol Pedro Es lo mismo Le vio al maestro Lo pudo tocar Lo vio siendo llevado En la gloria En la nube Y la anunciación De los ángeles Así volverá Él sabía Que la muerte Ya no se enseñorearía Sobre ellos Por eso podían hablar De esta manera Es más El Señor La anunciaba Cuando termina El evangelio Según San Juan Con que muerte Él lo iba a glorificar ¿Vos querés saber Cómo va a ser tu muerte? ¿Sí o no? Eso es falta De sabiduría hermanos Si vos sabes el día Si sabes cómo le vas A añadir sabiduría Dice el Salmo Enséñanos a contar Nuestros días Para que añadamos Sabiduría a ellos Lo mejor que te puede pasar Es saber que tenés Tres días Un mes Diez años Quince ¿Verdad? Porque vivimos Como si fuese Que nos va a llegar Ese día Y perdemos tiempo Muy valioso En cosas que no tienen Importancia Sabiduría Tenemos que pedirle A Dios Con eso no te digo Que te vayas a orar Cómo te vas a A morir hermano Aunque si querés hacerlo Pero nadie se anima Casi a hacer eso Estamos muy enraizados Aquí en la tierra Tenemos que pedir fe Tenemos que pedir fe Estaba Un chico que En Marcos capítulo 9 Para el que lo quiera anotar En el capítulo 9 Estaba un chico Que estaba endemoniado El Señor en el versículo 21 Le pregunta ¿Cuánto hace Que le sucede esto? Su papá le dice Desde niño Muchas veces Este demonio Dice que lo echaba En el fuego En el agua Para matarle Pero Si puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros Ayúdanos Está buscando Su pronto socorro Su pronto auxilio El papá De este chico Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Y saben que hace Que hace este hombre Inmediatamente El padre Versículo 24 Del muchacho Clamó Clamó a Jesús Y dijo Creo Pero ayúdame Incredulidad Ayúdame a confiar más Ayúdame En mi poca fe Socórreme En esta falta de fe Necesitamos socorro Para tener fe Hay gente que pide auto Que pide esto Que pide aquello Y lo primero Que se sucede Como tiene una Una fe muy frágil Y está en su carne Todos esos aspectos No estoy diciendo Que Dios Ay como le di esta bendición No me di cuenta Le perjudique No estoy diciendo eso hermano Estoy diciendo Como canalizamos Nuestras oraciones Que pide todo eso Pero no pide fe Y tiene una vida Pusilánime Delante de las huestes Espirituales Delante de la nube De testigo Porque tiene una vida De derrota En su secreto En su intimidad Ahí en el secreto Del corazón Donde solamente usted Y Dios sabe Pero queremos 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 Y eso es lo que dice Santiago Pedí y no recibí Porque pedís mal Este hombre pidió Lo correcto Ayuda Mi incredulidad Y recibió el milagro Tenemos que pedir Tenemos que pedir fe Tenemos que pedir fe Porque la fe Es lo que vence Al mundo No nuestra inteligencia No nuestras fuerzas No nuestra audacia Esos son dones Que son muy útiles Para los hijos de luz Para manifestar La gloria de Dios Pero lo que verdaderamente Sostiene es la fe Tenemos que pedir O tenemos que hacer Más bien Todo lo que esté A nuestro alcance Marcos 2 Creer ¿Verdad? No sé quién dijo Alguna vez No sé quién hace Esta frase A Dios rogando Pero con el mazo Dando Santiago dijo De alguna u otra forma Dijo lo mismo Diciendo Una fe sin obra Es muerta Vayan un poco A Marcos capítulo 2 Versículo 2 Versículo 2 Marcos 2 2 Inmediatamente Se juntaron Muchos De manera que Ya no Cabían Ni aún En la puerta O a la puerta Y les predicaba Al Señor La palabra Dice Versículo 3 Entonces vinieron A él Unos trayendo Un paralítico Que era cargado Por cuatro Y cuando Y como no podían Acercarse A él Al Señor A causa De la multitud Descubrieron El techo De donde estaba Y haciendo Una abertura Bajaron El lecho La cama Y el enfermo El lecho En que yacía El paralítico Y al ver Jesús ¿Qué cosa? A Dios Rogando Pero con el Mazo Dando La obra De ellos Decía De la fe De ellos Que estés Acá Habla De tu fe A no ser Si te trajeron Engañado O obligado Pero igual Nomás El Señor Sabe lo que hace En medio De nuestra Rebeldía Dice Jeremia Verá Muchas veces Te resistí Mas no pude Me seduciste Fui seducido Más fuerte Fuiste tú Que yo Me venciste De alguna manera Dios va a hacer Lo que tenga que hacer Como un papá Que sabe hacer En favor de su hijo Lo que es necesario Para alinearlo Para educarlo Para corregirlo Para madurarlo Si nosotros Si nosotros tenemos Si nosotros tenemos La capacidad De hacer eso En favor De nuestro hijo Cuanto más Nuestro padre Celestial Si o no El es soberano El es padre El es Dios Lo que si el Señor Dice Fíjense Retomo ahí El contexto De lo que estaba Leyendo Al ver Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Que es lo más glorioso Que se levante O que sus pecados Se han perdonado Pero la gente No entiende El Señor Le dijo Que es más fácil Porque después Ustedes pueden ver En el contexto Porque se escandalizaron Solo Dios puede Perdonar pecados Cierto Pero ellos no Lo recibieron a él Como el Mesías Dios hecho hombre Y el Señor Le estaba demostrando Yo soy el Mesías Soy Dios hecho hombre Y para que vean Que tengo autoridad Entonces Levantate Y se levantó Y se maravillaron Porque era más fácil Decir Tus pecados Te son perdonados Que levántate Y anda Porque si tus pecados Te son perdonados Si genuinamente Te fueron perdonados Sos libre Entonces si eras fornicario Ya no fornicás Pero si seguís En la fornicación Tus pecados No han sido perdonados Pero sucedió Un milagro Porque ellos buscaron Se acercaron Al trono de la gracia Buscaron misericordia De Dios Porque sabían Que había un tal Jesús Que tenía señales Como de un profeta O tal vez El Mesías Y se encontraron Con el Mesías Porque Dios sabe A quien buscamos Hermanos Dios sabe Cual es la intención De tu corazón Dios sabe Para que ponés Tus limonas Dios sabe Para que rezás Para que orás Él sabe Uno le dijo A Cornelio el ángel Tus oraciones Y tus limonas Llegaron delante De Dios Siendo él Un pagano Que según la ley hebrea Ni siquiera tenían Que entrar los judíos En la casa del tal Pero estaba delante Del trono de la gracia Porque Dios sabe Lo que hay aquí Vos no sabés Lo que hay aquí En mi corazón Y yo no sé Lo que hay en el tuyo Pero una cosa Si sé Que el Espíritu Santo Con fuego Está hablando En el corazón De más de uno aquí Porque yo siento Como Dios está hablando Por medio de su palabra Porque Él Es Dios De gracia De misericordia De amor Y eso Él le manifestó A estos hombres Que vinieron Contra viento Y marea Tenemos que pedir Fe hermanos Tenemos que hacer Lo que está A nuestras manos Tenemos que mirar Con expectativa ¿Tuviste expectativa Hoy cuando venías Al culto? Sinceramente O venías A una reunión Más Imagínense Si Joel Y esos se suben Para cumplir El protocolo A mí me ha pasado Y te seca Te seca Tener que preparar Un sermón Como un catedrático Que se va a ir Delante de sus alumnos Hacer una cátedra Más Para recibir Recibir un salario Estamos delante De Dios Estamos delante Del todopoderoso Este lugar Es un lugar Consagrado De lo que estamos Haciendo en este momento Va a haber memoria En el libro De la memoria Que están siendo Escritos ahora En los cielos Dios está preparando Un arsenal Espiritual Porque las armas De nuestras milicias No son carnales Es su palabra Viniendo a nuestras vidas Llevándola a la práctica Está preparando Un arsenal Para que de aquí Salga su ejército Yo sé que hay personas Que van a ir A otros continentes Que están acá Y que sé su situación Su contexto actual No se van para estudiar Nada más No se van para ganar Dinero nada más Van a estudiar Y van a ganar dinero Se van para llevar Luz y sal Porque es necesario Que el Señor venga Donde quiera que el Señor Nos lleve Nosotros somos luz Y sal Hechos 14.8 Dice Y cierto hombre De listra Este es el pasaje Que hablé Cuando levantaba La ofrenda Estaba sentado Imposibilitado De los pies 14.8 De la carta Perdón Del libro Hecho De los apóstoles 14.8 Entre paréntesis Y así Mientras buscan Acá a Pablo Le hicieron nomás Dios Uno sé que ya era Júpiter Bernadette No sé que ya era El otro Ahí nomás Le reventaron A Pablo Apedredado hermano No vaya a buscar El aplauso De la gente Porque hoy te pueden decir Osana Osana Y al día siguiente Crucifícalo Crucifícalo Tú tienes que buscar A tu Dios Porque tu Dios Lo que ve De tu secreto Él se va a encargar Hermano Él No los hombres Él Porque él es papá Y él chochea Por su hijo Él se va a encargar De que la luz Encendida No sea escondida Debajo de una caja Sino que sea levantada Bien en alto Para que alumbre Él hace eso Eso no hacen los hombres Porque esa es una obra Espiritual Del Padre Celestial Ahí sí Ya están en 14.8 El libro de los Hechos Dice Y cierto Cierto hombre de listra Estaba sentado Imposibilitado De los pies Cojo de nacimiento Que jamás había andado Este oyó hablar A Pablo ¿De qué piensa Que le habló Pablo? De Condorito De las finanzas De Grecia O del avance De las tropas romanas De Cristo De tu Dios Conmovió el mundo entero En Néfeso En Néfeso decían Estos que están Alborotando el mundo Entero Con su predicación Y no tenían internet Nosotros ahora estamos En internet No tenían muchas cosas Tenían el Espíritu Santo Tenían el Todopoderoso Entonces Este varón Invalido de nacimiento Escuchaba hablar A Pablo El cual Fijando en él Sus ojos Y viendo que tenía Qué cosa Qué tenía este hombre Por favor hermanos Qué tenía Fe para qué Para qué Vamos a decir Todos juntos Fe para ser Sanado Él recibió una fe De parte de Dios Para ser Prosperado Capacitado Sanado Porque Dios te va a dar fe Para todo eso Y vamos a hablar Pero él recibió fe Para ser sanado El Espíritu Santo Le avisa a Pablo Esto Levántate derecho Sobre tus pies Y él saltó En ese mismo momento Porque él había recibido Fe para ser sanado Tenemos que pedir Fe Tenemos que hacer Todo lo que conocemos Posible Te dicen La fe viene por El oír por la palabra De Dios Te dicen Vas a tener fe Si lees Qué haces Que no lees la Biblia No tengo fe Te dicen Que uno tiene que acercarse En oración a Dios Qué haces Que no te presentas Por lo menos Una vez en el día Delante de tu Dios Y le decís Oh Jehová Dios Y Padre de mi salvación Cómo vamos a tener fe Vamos a ser religiosos Evangélicos Y nos vamos a experimentar Ningún milagro Ningún milagro Salvo que sanó A unos pocos Enfermos Poniendo sobre ellos Sus manos Versículo 6 6-6 de Marco Y estaba asombrado El Señor De la incredulidad De ellos Ellos no tenían fe Y era un pueblo Enseñado en las escrituras Porque le decían En el contexto Pues este pie No es El hijo de María El carpintero Porque ponían En el hombre Su expectativa Y no en el cumplimiento De la promesa Que era Dios Hecho hombre Dios no va a orar Como usted quiere hermano Imagínese lo que padeció Aquel varón De Listra Toda su vida Usted y yo Nos vamos a levantar Vamos a caminar Vamos a salir De este templo Toda su vida Estarán burlados Capaz que no se fue A la escuela Muy posiblemente Era un analfabeto Vivía de la caridad Toda su vida Fue preparado Para recibir fe Que sana Él fue capacitado Por Dios Porque para el que cree Dios es su prosperidad Yo quiero prosperar Usted quiere prosperar Todos queremos prosperar Para el que cree Dios es Su prosperidad Estaban en el Evangelio Según San Lucas Capítulo 5 Estaban los apóstoles Bueno estaba Simón Le dice el Señor Voga mar adentro Versículo 4 Capítulo 5 Según San Lucas Y echad vuestras redes Para pescar Responde Simón En el versículo 5 Siempre en Lucas 5 Versículo 5 Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Decí conmigo En tu palabra Echaré mis redes Más en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad De peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Una de las señales Inequívoca Inequívoca De que la prosperidad Es de Dios Es que tenés para compartir Si no estás compartiendo Esa prosperidad No es de Dios Porque ha anidado Mezquindad En tu corazón O sos inmaduro Inmadura Y necesitas crecer En la fe Y viendo Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Si Dios realmente Te prospera Va a superar Tu plan No hay barca Que vas a poder construir Pero Él prospera Según Mi palabra Según Su palabra Él prospera Según Su palabra Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Para el que cree Para aquel que Dios Es Su prosperidad Vive de rodillas Delante de Él Reconociendo Su condición Pedro le dice Apártate de mí Señor Porque soy hombre Pecador Porque por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De Él Y de todos Los que estaban Con Él Y así mismo Jacobo Y Juan Hijo de Zebedeo Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Le dijo O dijo a Simón No temas Desde ahora Serás Pescador de hombres Todo lo que Dios Te permite vivir Es Por un solo motivo El negocio De Dios ¿Y saben cuál es El negocio De Dios Mi hermano Mi hermana ¿Saben para qué Él te da fe? ¿Saben para qué Él te permite Ejecutar tu fe? ¿Saben para qué? Para la conversión De las almas Porque esta tierra Y este estielo Pasarán No va a quedar Piedra sobre piedra ¿Ustedes creen Que va a quedar esto? No va a quedar Va a dejar de ser Pero usted y yo Vamos a quedar Porque usted y yo Somos el templo genuino De Jehová No hecho por mano De hombres Donde habita El Eterno Para el que cree Dios Es su sanidad El leproso De Mateo 8 Ya lo voy a narrar Así nomás Porque ya se me fue El tiempo Tengo cinco minutos Él había dicho El leproso Y aquí vino Un leproso En el versículo 2 Que se postró Delante del Señor Si quieres Puedes limpiarme Le dijo Jesús extendió La mano Y le tocó Quiero ser limpio Para el que cree Dios es su sanidad Imagínense varones Separados de tu casa Imagínense Eran inmundos No podía estar Con su mujer No le podía Tocar a sus hijos Hoy cuando salí A la mañana Para llevarle A mi A mi nena A mi nena Al colegio Mi esposa Me vuelve a llamar Así cuando estoy En el vehículo ¿Qué pasó? Yo dije Dentro mío No se despidió Rebeca Ellos no podían Ver a sus seres Queridos La fe La fe Tiene que ser Ejecutada En un momento Donde estás Totalmente Vencido Y vencida Pero nosotros No resistimos Para entregarnos Como vencidos De Dios Y queremos Hacer las cosas En nuestras fuerzas Por eso no vemos Un mover milagroso En medio de nosotros Estamos demasiado En nuestra humanidad Pero Él quiere sanar Porque saben Que varones Mujeres Hay muchos leprosos En medio De nosotros Solamente que ya No quieren decir Por la calle Inmundo Inmundo O sea No reconocen Su pecado Solamente que ya No usan Campanillas Que denuncie Ellos Tapan su Su desnudez ¿Están entendiendo La figura Que les quiero narrar Cuando les estoy Diciendo Ese ejemplo? Él Es nuestro Milagro Les doy otro Ejemplo La mujer Con flujo De sangre 12 años 12 años Y estoy terminando Quisiera Después hacer Un llamado Esta mujer 12 años Hermano En la ley La mujer Que estaba Con su Menstruación Por el Período De su Menstruación No le tenía Que tocar Su esposo Ella ya Gastó Todo lo que Tenían médicos Buscando Su sanidad Ella hacía 12 años Que su marido No le tocaba Ella estaba Sola Cuando Verdaderamente Vas a conocer La fe Que viene De Dios Dios te tiene Que hacer Por más Que estés Rodeado De mucha Gente Te tiene Que hacer Entender De que Solamente Son Vos Y Él Porque si no Siempre vas a ver Una mano De carne La cual Te vas a Querer Agarrar Y vas a Buscar Que sea Tu socorro Y tu pronto Socorro No va a ser El Señor Se acercó Aquella mujer Capítulo 8 De Lucas Versículo 43 Leo este último Pasaje Y terminamos Hoy Pero una mujer Que padecía De flujo De sangre Desde hace 12 años Y que había Gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido Ser curada Se la acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Ustedes saben Que ella podía Haber sido Apedreada Ustedes comprenden Que ella Se jugó La vida Ella entendía Que no podía Tocar a un Rabí A un Rabino A un Maestro A un Hombre Ni a su Marido En la Condición Que se Encontraba Pero ella Decía Dentro De sí Si está Solo Yo me Acerco Y lo Toco Pero Recrea En tu Mente Todo lo Que el Señor Tuvo Que Permitir Que Pase En su Vida Para que Ella Llegue A esa Instancia Y poder Recibir La salvación Que es De Cristo Jesús Doce Años De Preparación Para Una Fe Que sana Para Que Sus Ojos Sean Abiertos Porque Los Escribas Y Los Fariseos No Estaban Bien Alimentados Estaban Bien Vestidos Su Esposa Le Esperaban En su Casa Tenían El Reconocimiento De La Gente De La Comunidad Ella No Y al Instante Dice La Palabra Del Versículo 44 Cuando Tocó El Borde De Su Manto Al Instante Decí conmigo Al Instante Se Detuvo El Flujo De Su Sangre Entonces Jesús Dijo ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Y Negando Todos Dijo Pedro A Los Que Con Él Estaban Maestro La Multitud Te Aprieta Y Oprime Y Dices ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Pero Jesús Dijo Alguien Me Ha Tocado Y Te Lo Voy a Decir De Esta Manera De Una Forma Diferente Alguien Me Ha Tocado De Una Forma Diferente No Como Los Que Le Aprietan Todo Ahí No 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 Alguien Le tocó De Una Manera Distinta Le tocó Al Maestro Porque Yo He Conocido Que Ha Salido Poder De Mí 47 Entonces Cuando La Mujer Vio Que No Había Quedado Oculta Vino Temblando ¿Le Parece Adán Y Eva Si Tuvo Miedo Pero Fijémonos Que Pasa Ella También Es Hija De Adán Igual Que Vos Y Yo Ella Sabía Que No Era Gratis Ella Sabía La Palabra Dice Queda Libre De Tu Azote Y Postrándose A sus Pies Le Declaró Delante De Todo El Pueblo Por Qué Causa Le Había Tocado Y Como Al Instante Había Sido Sanada Y Él Le Dijo El Señor Hija Tu Fe Te Ha Salvado Ve En Paz Hija Hija Tocado Hija Hila Un Hija CC por Antarctica Films Argentina